¿Quieres hacer historia en este equipo? Es un deseo muy grande, por lo que me está dando una gran oportunidad de trabajo y quiero, sí, salir de aquí lembrado por un buen trabajo, por un rapaz que vestió la camisa y realmente honró las cores del galho. William, gran debut del equipo y en lo individual, ¿cómo te sentiste tú en Morelia? ¿Te ilusiona presentarte ya en este estadio con la afición? Sí, por lo que es mi primer juego, mi primer partido de la torcida de Gaios y quiero me presentar bien, no solo a mí como a todo el grupo. Y nada mejor que nos presentar con un buen trabajo, con mucha dedicación y si posible con un buen éxito. ¿Cuál es el equipo de Pumas? ¿Cuál es el equipo de Pumas? ¿Cuál es el equipo de Pumas? Clávería muy, muy conocido. Cuando llegaste aquí, tuviste una gran sorpresa por el lado bueno, un lado muy bueno. Muy bueno porque es una equipo muy bien estructurada, una equipo muy bien montada. y por lo que el cuerpo técnico está a nos ajustar a cada día y por eso hemos trabajado mucho, hemos dedicado mucho y acredito que con mucho trabajo se ven las colectas. ¿Cómo te recibió el equipo, tus compañeros y qué te parece el trabajo de Nacho Ambriz? Los compañeros me recibieron muy bien, por lo que estoy muy feliz, contento. Por lo que el trabajo de Nacho no tenemos nada que cuestionar hasta porque los resultados nos han mostrado, un trabajo muy bueno. Por lo que a cada instante nos enseñamos, nos enseñamos, apostamos dentro del campo, dentro de la cancha y solo tengo que agradecer por la recepción que tuve. Y la mejor manera de agradecer es jugar lo mejor, trabajando lo mejor todos los días. ¿Te ilusiona el fútbol mexicano? No comprendo. ¿Te ilusiona, te da ilusión jugar en el fútbol mexicano? Por lo que el fútbol mexicano es muy vistoso, por lo que es muy bonito, por la velocidad de partido, por lo que cuando tienes la pelota, tienes un pleno dominio de la pelota, por lo que cuando pierdes nos presionan mucho, por lo que es muy diferente del fútbol brasileño, que somos un poco más cadenciados. Cuando llegamos acá, nos espantamos por la calidad que vimos y los confrontos entre México, la selección de México con la selección brasileña, nos vemos que México es una de las equipes que nos da más trabajo, porque es una equipe que está siempre a pelear. Y cuando llego acá, veo jugadores de mucha calidad, un nivel muy alto, y tenemos que trabajar bastante para que podamos nos divilar, si no, nos quedamos por barro. ¿Tienes alguna meta personal esta temporada? Sí, sí, tengo mis metas. Mis metas son clasificar con Galio, y si es posible, disputar una final, por lo que me gusta, estar en momentos decisivos, y quiero llegar y poder, como fue preguntado, hacer historia acá. Y sé que la historia solo es feita con mucho trabajo, con mucha humildad y con mucha dedicación. William, ¿qué le dices a esta afición, a esta hinchada de gallos blancos que conocerás el viernes? La afición, la torcida. Ah, sí, porque me dicen que está todo el tiempo a cantar, el tiempo todo a incentivar, pero que me gusta saber que cuando jugamos el partido en nuestro domicilio, tenemos una afición muy buena para que podamos responder dentro de la cancha y dar el retorno que esperamos. Gracias. 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 Gracias.